Reflexión del Evangelio Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos este pasaje del Evangelio que habitualmente se ha llamado la unción en Betania. Jesús está en esta pequeña aldea donde viven sus amigos Lázaro, Marta y María. Y allí en su casa Marta se ocupa de las cosas de la casa y María va y toma un perfume caro, unge los pies de Jesús con ese perfume y los enjuga con sus cabellos, nos dice el texto bíblico. Allí entonces aparece en escena Judas. ¿Pero qué está haciendo esta mujer? Un perfume tan caro y tan costoso, esa plata se hubiera podido dar a los pobres, a los que pasan tanta necesidad. Eso es como lo que está pensando Judas con su cabeza egoísta y ambiciosa. ¿Por qué le pensaba en el dinero, verdad? Él va a ser el que entrega a Jesús. Y Jesús dice, déjenla, lo tenía preparado para mi sepultura. Es decir, Jesús, sin que todavía nadie lo sepa, que va a ser capturado, que va a ser llevado ante los jueces, condenado injustamente y morir, está diciendo, María está realizando como un signo profético. María está anunciando con esto que yo voy a pasar por la muerte, pero voy a resucitar y voy a darle nueva vida al mundo con mi propia vida, ¿verdad? Así, entonces, nosotros nos situamos en este momento del lunes de la Semana Santa ante lo que se nos viene durante estos días, ¿verdad? La unción en Betania tuvo lugar seis días antes de la Pascua y por eso hoy lunes santo se lee este pasaje. ¿Cómo nos preparamos durante la cuaresma para este momento? ¿Somos conscientes de que para poder ser verdaderos cristianos debemos asumir que nuestra vida como la de Jesús tiene una dimensión de entrega hasta dar la vida por los demás en el día a día y si es necesario de manera definitiva? ¿Somos nosotros conscientes de que Jesucristo es aquel que con su vida toda, entregándola hasta la cruz, ha asumido sobre sus hombros, sobre su vida propia, todo, toda la maldad del mundo para que tú y yo tengamos nueva vida? Hoy la invitación es a poner la mirada en Jesús y pedirle que nos ayude a descubrir su presencia todos los días en todas las personas, particularmente en los pobres que siempre estarán en medio de nosotros, nos dice Jesús, mirarlo ahí, servirle ahí, amarle ahí, gastar nuestra vida en ellos a la manera de Jesús para resucitar también con Él. Preparémonos pues con un corazón abierto a estos días especiales. Los invitamos a que nos sintonicen también a través de nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reflexión del Evangelio